Es medianoche ya, las doce veintiséis No puedo dejarte ver en mi sueño fiel, tu figura, tu piel Regresa tu voz, te vuelvo a escuchar, es triste que ya no estés Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas, ni engañarme para que te odiara Me salgo a caminar, tratando de olvidar Me hiciste tanto daño con tus engaños No quiero llorar, no quiero llorar ni volverte a buscar No quiero volver a amar Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas, ni abrazarme para que te odiara Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas, ni engañarme para que te odiara Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Gracias por ver el video.